Música Desde la Costanera General San Martín estamos presentando un nuevo programa el número 1023 de Simplemente Corrientes lo hacemos con saludos especiales para Jorgito Blanco que cumplió años el 23 de mayo y hacemos lo propio con Milagros Marcic y Oriana López Torres que lo hicieron el pasado 4 de junio la primera nota tiene que ver con los distintos cursos que se inician semana a semana en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que preside Jenny Acevedo Música El jueves 11 de junio a partir de las 17 horas está iniciando el séptimo grupo de masajista profesional Ustedes son además sede de la Asociación de Masajistas Felizmente somos la sede en Corrientes de la Asociación Argentina de Masajistas o sea que nuestros cursos están avalados por dicha asociación ¿Qué se aprende en ese curso Jenny? Se aprende distintas técnicas de masajes relajantes, descontracturantes, con piedras calientes, con cañas de bambú, con pindas todas técnicas de masaje estilo spa Además con un profesional reconocido dictándolo Sí, 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 está a cargo del profesor José Escalante que ya es el cuarto año consecutivo que estamos trabajando junto día a día Recordemos día y hora de iniciación del curso Sí, el jueves 11 de junio a partir de las 17 horas ¿Cómo marchan las inscripciones para la jornada interdisciplinaria? Muy bien, marchan las inscripciones, tienen que acercarse porque los cupos son limitados Recordemos que es el sábado 12 de septiembre en el Hotel Plaza con importantes acompañamientos de personas que vienen de Buenos Aires, de Córdoba a disertar y también con la presencia del doctor Gustavo Grisevich, cirujano plástico muy reconocido acá en Corrientes Gracias Jenny Muchísimas gracias a vos Gracias a vosotros